Un buen partido, el primer set, hemos regalado el primer set y regalando el primer set tenemos miedo que el segundo tenemos problemas al final hemos jugado mejor nosotros y al final Teruel ha caído el último set se va a hacer prácticamente nada El último set ha dado la sensación de superioridad bastante en el caja Sí, pero el último set no vale nada Vale un buen 2-0, ahora miramos Teruel cómo va Se va mal, jugamos un miércoles aquí, se va bien antes ¿Con qué es lo que te queda de los tours? ¿Qué es lo que destacarías para que se hayan seguido esos dos partidos? Bien, hemos jugado regular, tenemos un problema con Zas que en la semana tiene un problema aquí al cuello grave, grave no puede sacar bien, ha jugado al Massa, ha jugado bien ha jugado el segundo colocador que ha jugado bien Esto es importante porque esta es la demostración que el equipo juega no hay uno o dos Cuando hay uno que no juega bien, si el equipo es este jugador tú perdes el partido pero hemos demostrado que es un equipo que ha jugado bien Pero con ese estar dentro de un sueño ir a Teruel venciendo 2-0 antes de empezar, yo no miro el futuro, yo miro siempre el presente ahora ganamos 2-0, vamos a Teruel y miramos, cada partido tiene una historia Teruel ahora sabe que no somos el equipo que hemos perdido la Copa del Rey sabe, tiene miedo del Nostro Saki, al final no tiene la seguridad que tenía Ha sido significativo el cambio de Charlie a introducir dos libros, como ha hecho Unicaja Claro, los problemas de recesión de ayer y... No, el original gana siempre, la Copa no... Vale, vale.